Y los obispos de los departamentos de Caquetá, Huila y Tolima se reunieron en la diócesis de Florencia para acordar temas relacionados con la labor pastoral en las regiones. Obispos de los departamentos del Tolima, Huila y Caquetá se reunieron en la ciudad de Florencia, en la Catedral Nuestra Señora de Lourdes, para analizar temas relacionados con la actividad propia de la Iglesia Católica. Los obispos tenemos una agenda, no solo local, sino regional. En el año tenemos unas tres o cuatro reuniones, los de una gran región, esta vez el Gran Tolima más el Caquetá. Entonces nos hemos reunido nueve obispos para considerar cómo va nuestro trabajo, cómo va nuestro servicio y cómo va la región a la que le servimos. Rechazo a la fe por parte de las nuevas generaciones es uno de los grandes obstáculos que los religiosos han encontrado en su labor. Necesitaríamos ser más incisivos en el anuncio del Evangelio, de la doctrina cristiana. Esta cultura es difícil, no es muy amiga de estar recibiendo estas pistas religiosas. La gente quiere una libertad, más bien casi un libertinaje, pero nosotros no podemos bajar la guardia. Ahora, siempre tenemos que anunciar a Cristo. Igualmente, tenemos que ser más incisivos en que la fe católica tome forma en la manera de vivir la gente, en la manera de actuar, en la vida pública, en la economía, en la política, para que la fe se vuelva vida. Y estos son los grandes retos que nosotros manejamos para que nuestra labor, digamos, de obispos y sacerdotes y laicos, transforme más la vida cotidiana. De igual manera, se conoció que se estudia la posibilidad de instalar en la ciudad de Florencia un arzobispo, ante la necesidad que hay en esta región del sur del país y que ya hay varias diócesis en esta región y necesitan un líder más cerca.